¡Suscríbete al canal! Y dije, di que anunciaste el tema al final y dije, ah, llegó a la sochulgada, en el de Facebook, pero no. Ah, no, 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 pero ese es un truco que yo hago nada más para llamar la atención. Pero, ¿qué es una relación significativa, Néstrada? Mira, vamos a empezar, vamos a empezar por definirla como algo que es ese tipo de relación, es ese tipo de relación donde el otro está dispuesto a hacer algo por ti saliéndose de su área de confort. Depende de cuánto le pagues. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. No tiene que ver con lo que le pagues, la gente inmediatamente piensa en relación de pareja. Es cierto que hay personas que sí encuentran a su compañero o compañera de vida con el que creces, con el que pasas por altibajos y cada cosa nutre. Pero eso no siempre es así. La relación de pareja a veces tiene otras características y otro tipo de retos, ¿no? El tema con las relaciones significativas es que pueden caer en contratos similares a los de la amistad, a los de la relación filial, a la de la relación... A veces lo encuentras también en el mundo laboral, pero hay un punto de conexión con la persona donde ese otro, o a veces tú por el otro, vas a hacer eso, vas a estar dispuesto a salir de tu área de confort para hacer algo por el otro. Entonces lo podríamos imaginar como una especie de esqueleto emocional. Es eso que te soporta y que te apoya porque sabes que está... Usualmente no lo tenemos tan consciente, por eso es bueno hablar del tema. ¿Pero estamos hablando de una relación íntima o nada más una relación de amigos o relación comercial o relación de qué? Si la característica está dada porque es capaz de salirse de su área de confort por ayudarme, usualmente es una relación íntima, que pudo haber tenido su origen en que te conoció en lo comercial, en la pareja... Mira, esa es otra. Hay personas que se separan y siguen siendo buenos amigos, pero tienen un nivel de intimidad que les permite apostarse por el otro. Raro. Pero bueno, también los hay. O sea, tú dices... Eso le movió, le movió. A ver, a ver. O sea, hay relaciones que, como te acuestas con él o con ella, entonces eso te permite tener una situación más cercana, pero a lo mejor la otra o el otro tienen pareja y por ende llevan una relación independiente. ¿O a qué te refieres? No, no, no. Qué bueno que mencionas lo de la costada, porque en este caso... Es que es muy importante. ...no es la variable. En este caso no es la variable. Cuando yo te digo que hay parejas que después de separarse mantienen una relación íntima de calidad donde tú harías eso por el otro, no tiene nada que ver con lo sexual ni con la costada. Pero eso es íntima o de complicidad. Es que la intimidad va a tener que ver con cuando el otro conoce tus puntos débiles y está bien, cuando te ve roto y está bien, y tú sabes que no estás perdiendo cara con el otro. Si ya viviste con alguien un buen tiempo, y más allá de las razones por las que te separaste, digamos que otras facetas de la relación fueron bastante buenas, lo que te da ese sentido de aquí estoy en una relación íntima, no es el que me acostiono contigo, es el que todas las otras variables hacen que yo no sienta que pierdo cara, pero que al mismo tiempo conoces lo que de veras son, por ejemplo, mis partes aniñadas y yo me presentaba como súper acá, el contraste, no hay bronca si en esa relación se presenta, y hay una aceptación por todo ese paquete, y no solo hay una aceptación, sino hay un me importas al nivel de que si algo te pasa, claro que saldría de mi área de confort, de mi agenda, de mis prioridades, de lo que incluso me gusta hacer por ir a ayudarte. Eso no pasa siempre en todas las relaciones, ni siquiera cuando estás viviendo con la pareja, porque en la pareja hay distintos contratos. Yo lo voy a estar llamando a contrato para que la persona pueda ubicar cuáles son esos niveles de promesa, de intercambio, que nosotros sin hablar establecemos en las relaciones. Y tú decías, bueno, por ejemplo, los amigos, los amigos, los amigos, amigos, neta, claro que suelen ser relaciones súper íntimas. La persona con la que tú compartes el ver la vida igual, con el que te espejeas, con el que volteas y dices, ¿verdad que sí es así? Porque a veces el resto lo ve diferente, confronta, reta, lo que quieras. Ese que dice, claro que sí, con el que espejeas son las relaciones de amistad, que te gusta más o menos lo mismo y si no, igual puedes compartirlo. Hay una, es una relación donde el contrato no incluye jerarquías. Pero estamos hablando de una ex relación de pareja. No, no, no. O sea, puede ser de amigos, de, no, 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 pues más vale aclararlo porque. Ya sé, pero no, 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 al revés. Lo que, a ver, pongamos como que la relación puede venir desde cualquier, te puedes haber encontrado, con la persona en cualquier ámbito. Desde la pareja hasta el laboral, hasta la escuela, se volvieron amigos. Te puedes haber encontrado con la persona en cualquier ámbito. Por supuesto, la familia, ¿no? Ninguno de esos ámbitos es garantía de una relación íntima o de calidad. Donde nos llegamos a importar tanto que, aunque tú, por ejemplo, no seas parte de mi día a día, aunque yo, por ejemplo, ya armé otra relación, tengo otra familia, tengo otro trabajo, tengo otros amigos, eso no altera en nada la calidad de nuestra relación. Entonces, sí puede surgir en cualquier ámbito. Puede haber arrancado con cualquier persona. A ver, con una persona que has conocido en cualquiera de estos ámbitos. Pero lo que va a ser la diferencia, lo que va a ser la diferencia es eso. O sea, la persona te importa de una manera en que si te llama y te dice, oye, estoy emproblemada, corre, pero no lo dudas. Aunque estés en la super fiesta, aunque estés a punto de acostarte con la super ve que traías cotejando las últimas ocho horas, aunque haya algo en el trabajo que sea súper importante, te las vas a arreglar para correr. Mira, una forma fácil de empezar a aterrizarlo es esta. Ustedes hagan un inventario, vayan pensándolo, quien lo pueda escribir tanto mejor, pero no es una lista larga. Hagan un inventario de cuántas personas caerían en ese calificativo de relaciones significativas, entendido por, si yo lo llamo o la llamo, vendría corriendo por mí. Si estoy llenando, si estoy llenando ese dato que te piden en las aerolíneas o en ciertos trámites que te dicen tu contacto de emergencia, ¿no? ¿Quién ponen ahí? Y luego pasa algo que los estudiosos del tema te dirían que los hombres van a tener menos que las mujeres. Pero, por ejemplo, y eso te puede hablar incluso del nivel de sanidad de ciertas relaciones, pero cuando tú tienes una red, siendo hombre, de cinco a siete personas hay. Fíjate cuántas son. Son muchos. Muchísimos. Y eso ya es el tope de algo bien, ¿no? Cuando soy mujer y entonces ese número anda entre los ocho y los diez, bien también. O sea, lo que significa es que entre cinco y diez, dependiendo del género, dirían los estudiosos, ¿no? Este, tienes un universo de relaciones significativas importante, bueno, sólido, que por eso le llamo que es como tu esqueleto emocional, porque no cobramos conciencia de ellas hasta que las listamos, hasta que entendemos qué diferencia esa relación de otras, ¿no? Yo te pongo a ti y al público un ejemplo cualitativo. Mira, ¿cuáles serían aquellas personas a las que si tu vida corre peligro les dejarías una carta secreta para poder denunciar a quien temes te puede agredir? De esas, puedes ser que dejes además al presidente de la república y al procurador y al secretario de gobernación y al dueño del periódico del señor Sachs Junco y en fin, ¿no? De reforma, etc. pero seguramente cinco o diez de las personas más importantes de tu vida van a tener copia de esa carta secreta y si algo te pasa es dramático el ejemplo que te estoy poniendo pero si algo te pasa esas cartas van a ser entregadas porque sabes que ellos uno van a responder por tus seres queridos que se quedan dos van a buscarse aclare y se castigue al que hubiese cometido ese homicidio déjame ir a noticias e informe vial y volvemos soy Eddie Warman siempre 88.9 Ana Estrada Brújula Interior soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9 continúo con Ana Estrada de Brújula Interior y le preguntaba yo acerca de las relaciones significativas tema del cual está hablando hoy y le comentaba que si una relación significativa hablando de la intimidad de la confianza de la complicidad que esto genera además recordemos que Ana es una analista en talento y en recursos humanos o sea no es que estemos hablando desde el punto de vista psicológico de una relación sentimental emocional de amigos etc. estamos hablando desde cómo funciona la mente desde cómo se comportan los seres humanos en una relación significativa y yo planteaba y donde diga alguna tontería corrígeme Ana que no es difícil que lo haga o que me equivoque pero decía yo ¿a quién le dejaría cinco o diez cartas en caso de que tu vida estuviera en peligro denunciando denunciando a la posible o las posibles personas que podrían hacerte perder la vida ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? a ver apáguenme los teléfonos por favor este entonces ese es un buen ejemplo porque todo lo que tiene que ver con confrontarte con el momento de tu muerte te ayuda a enfocar ahora lo que es bien retante del ejemplo que pones del ejercicio que pones es cuando dices cinco a diez hemos quedado incluso para mujeres diez es como el tope de sanidad ¿no? entonces si ustedes están tratando de hacer este ejercicio que propone y que está buenísimo y se topan que tendrían una o dos personas a quien dejárselo es momento de hacer algo porque quiere decir que digamos tu esqueleto emocional ese conjunto de personas que tú sabes que se apostarían por ti sea que sean no parte de tu familia parte del trabajo que sea parte de tu red son parte de la gente que te hace sentir que tienes valía sentido de referencia de pertenencia sentido de lealtad eso déjate ya tú la pareja a veces se da en la familia y a veces no pero este concepto para hablar otro día de la familia sustituta surge de que a veces donde uno nace siempre hay que agradecer pero no está ahí ese conjunto de personas con el que uno mejor fluye los que pondrías decíamos en tu dato de en caso de emergencia llamará entonces si ustedes ya hicieron este ejercicio y están viendo que no llegan a uno que no llegan hay quien dice no tengo a quien poner y es que entra en la mejor súper social que tiene en el momento pareja amigos relaciones laborales si los amigos de las fiestas no son amigos exacto son cuates que te van a saludar y si estás en un escenario de gran imagen te van a papachar pero no son amigos esa es exactamente la diferencia el amigo es el que te lleva al aeropuerto el que se pare en la madrugada el que se pare en la madrugada llevarte a la o sea no me llevarías ese es tu jarraquiri no me llevarías al aeropuerto eso evidencia que no estamos en ese nivel no pero si te caes un amigo va no ni madre está uber pero si te caes y te lastimas o tienes un accidente con mucho gusto diría a donde me pidieras bueno pero no me pides que te lleve al aeropuerto bueno de ahí viene de ahí viene la necesidad de que sea más de uno porque para ti la definición de salgo de mi área de confort por ti pasa por mi integridad física tiene que estar en riesgo no vas a arriesgar tu sueño por algo que puede hacer para mí un uber o lo que sea no es correcto entonces por eso necesitas varios porque cuando tú tienes algo así entre pongamos 5 que al final es un número que debería de cumplirse tanto para hombres y mujeres cuando tú tienes 5 ahí ya tienes ese tipo de diversidad que te va a poder acompañar en cuando ese día para ti es importante el aeropuerto cuando te caes en cuando tienes que poner un nombre en el ticket o en dar un nombre a la aerolínea la persona la carta que dejarías cuando estás por morir cuando alguien muy 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 importante para ti ¿no? tu papá tu mamá lo que sea esos trances complejos están muriendo puede ser tu hit o no tu papá y tu mamá son trances complicados ese que va ahí ¿no? es una de esas relaciones entonces la diversidad una metáfora que yo usé era la de que era tu esqueleto emocional porque el brazo hace lo que no hace la pierna entonces cuando tú tienes entre te digo 5 idealmente más relaciones significativas tú te pasas por la vida teniendo con quien compartir cada una de esas de esos momentos y de esas rupturas entonces si no llegan a 5 donde están en foco rojo y tienen que revisar cómo están eligiendo cómo están construyendo y cómo están cerrando relaciones que están tan del nabo en el inventario de relaciones significativas ¿y cómo son esas relaciones significativas? ¿qué características tienen? o sea cada quien tiene su vida su separatividad aquí aquí la verdad es que ya hablábamos de que pueden ser muy diversas no es como que solo una descripción lo que las las incluiría a todas pero lo que sí puedes saber es que el tipo de contrato que tengas que por ahí venían algunos ejemplos que iba a dar sea que yo estoy en una relación donde me ayudan y me dan donde hay jerarquía donde somos iguales donde toda esta diversidad que puede ser acuérdate que la variable va a ser la variable va a ser que se salgan de su área de confort por mí o sea Engels trabajaba para financiarle el proyecto a Marx en lo que escribía el Capital o sea y no vivían juntos ya una vida separada esa es una relación significativa hay un cuento tibetano que dice que no te puedes casar hasta que tienes una colección de amigos sólida que le va a entrar a dar a los hijos todo lo que tú como papá mamá no vas a dar esa es una relación significativa entonces los ejemplos es la parte linda de la historia esos los podemos luego que nos los manden que nos los manden a Twitter ok fíjate voy a regalar voy a triviar cuatro botellas de vino de mi vino de mi casa déjame ir a noticias de informe vial les doy la trivia regresando soy Eddie Warman